Por estas cantinas rodendas desgracia, tomando y llorando por la que se fue. En esos momentos tan solo pensaba, cuándo sería el día en que iba a volver. Pasaron las horas, los días, las semanas, me fui acostumbrando a vivir y a sufrir. Al cabo de un tiempo ha vuelto la ingrata y hoy no me preocupo si se vuelve a ir. Yo tuve mujeres hace algunos tiempos y varias de aquellas me hicieron llorar. Pero hoy me doy cuenta que todas traicionan, si un hombre les gusta de oportunidad. A mi ya las hembras son todas iguales, juran que nos aman y luego se van. La que me ha dejado tan negro recuerdo, solo me quería por casualidad. Yo no las maldigo ni hablo mal de ellas, pues esa es la estrella que mi Dios les da. Engañan los hombres y se creen la reina y después más tarde les toca llorar. Yo tuve mujeres hace algunos tiempos y varias de aquellas me hicieron llorar. Pero hoy me doy cuenta que todas traicionan, si un hombre les gusta de oportunidad. Entonces, yo tuve mujeres hace algunos tiempos y varias de aquellas me hicieron llorar. Y yo tuve mujeres hace unos tiempos y varias de aquellas me hicieron llorar. Gracias por ver el video.